Dios te alcanza por medio de su palabra y cuando la palabra de Dios toca tu vida, la cambia para siempre. Hay un espacio esperando por ti en Vida Internacional Miami. Hola, soy el Pastor Juan Carlos del Valle del Ministerio Internacional de Iglesia Vida aquí en la ciudad de Miami. Y quiero hacerte una invitación muy especial. Cada domingo nuestro ministerio se reúne a celebrar la vida maravillosa de Jesús. Tenemos una pasión extraordinaria por ayudar tu vida. Tenemos un ministerio de joven, una juventud hermosa y nos hemos dedicado a invertir en ellos. También somos una iglesia misionera. Amamos las naciones y el mundo. Pero sobre todas las cosas amamos el poder sobrenatural de Dios porque entendemos que es lo único que puede transformar una vida. Es lo único que puede liberar al cautivo. Y aquí estamos, un grupo de gente bien conectado con la visión celestial para asegurarnos que tu visión en esta tierra cumple su acometido. Queremos que sepas que hay un lugar muy especial para ti con nosotros. Tenemos muchas cosas que ofrecerte, por supuesto, pero sobre todo la poderosa palabra de Dios, la que puede cambiar tu vida y transformarla completamente en una nueva persona. Yo era, y digo era porque ya no lo soy, sobreviviente de cáncer por cuatro veces. En el momento que llegué a esta iglesia yo necesitaba más de 16 medicamentos para mantener mis órganos en control. Hoy soy una mujer sana, no necesito pastillas, no necesito medicamentos. Llevo cinco años en Iglesia Vida. Ha sido poderoso el tiempo que he estado acá. El Señor ha hecho cosas extraordinarias conmigo, a través de mí, con mi familia. Llegué en momentos difíciles que estaba pasando en mi vida. El Señor se ha glorificado el apoyo, la bendición, la ayuda que he recibido de Iglesia Vida. Tenemos pastores preparados, pastores misioneros, gente que ama realmente a Dios. No es solo palabras lo que se imparte aquí. No solo exhortamos, sino enseñamos a vivir una vida en victoria. No te pierdas de lo que Dios está haciendo en esta nueva generación. La generación venidera la cual tomará posesión de la tierra prometida. He's been showing Himself, we've been seeing miracles, we've been seeing God's presence and God's glory in everything that we do. You can't find worship that really goes in-depth, that's really getting into the presence of God, like you find it here at Iglesia Vida. This is a place where you're going to experience God in a marvelous way. Our worship is about Jesus and Jesus alone. We want to experience His presence, we want to be touched by Him, we want to know Him more. We know that people are going through situations in their family, their marriage, their homes, their finances. And so I know that when you come into this place, you're going to find the answers that you're looking for. Como has visto, este es un resumen del Ministerio Internacional de Iglesia Vida Miami, aquí en esta hermosa ciudad. Queremos invitarte a que seas parte de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Puedes ir al internet a www.iglesiavidamiami.com y ahí nos puedes buscar. Ahí vas a poder descargar quienes somos y más detalles con respecto a nuestro ministerio. Nuevamente, gracias por mirar este video y esperamos que podamos hacer la bendición a tu vida.